A partir de este nodo, el colímetro que se viene en miércoles, estos equipos se empiezan a utilizar. De hecho, le voy a pedir aquí a Chora Meliel que por favor nos haga una demostración de cómo funcionan tanto el que es del cuantitativo como ya el que viene siendo con la medición exacta que me tiene. Pues realmente le agradezco la oportunidad, capitán, la doctora Ñurca, le agradezco la oportunidad que me dan de ser parte de este proceso porque como Axana Salud Ocupacional agradece todas esas oportunidades para hacer difusión de lo que venga siendo temas de tecnología, sobre todo en el tema de prevención y lo que tenga que ver con la batir corrupción y todo esto. Entonces, en definitiva, lo que se adquirió por parte del municipio es un kit plus de alcohólectores que está compuesto de dos dispositivos. Uno que conocemos como alcohólimetro, en este caso referencial, que únicamente en lugar de que hoy en día el oficial se acerque y te diga sóplame. Pues en primera, dejando a margen de dudas y realmente a criterio de él y en segunda también exponiendo a los buenos elementos. Lo exponemos. De hecho, bueno, nosotros precisamente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social le decíamos no puede ser porque pues ese policía se va a casa con los férmenes de tantas personas que han pasado por ahí, ¿no? Y también deja ya la corrupción. Claro. Sí, la estadística decía que de tres a cuatro elementos de cada diez, en épocas invernales, se iban con temas de influencia. O sea, por la exposición. O sea, eso genera pues, asumes pues unos inconvenientes. En la salud, en cuanto al tema de este dispositivo, que es un eye blow y es, en este caso, es un alcohólimetro referencial. Referencial. O sea, ya vienen dos pasos, ¿sí? Este va a ser un primer paso, como nos explica la Maliel, que si lo pasas, perfecto, te sigues y ya simplemente agilizamos lo que es. Luego ya, si este no lo pasas, vendría el segundo paso. Es correcto. Entonces, mírenlo bien, ¿eh? Ya no hay soplante. En definitiva, aquí ya no queda criterio del oficial, no queda criterio del ciudadano, sino simplemente es un dispositivo que va a medir la concentración de alcohol en sangre, no en aliento. Entonces, eso es un punto en el cual son grados BAC, así se conoce. Entonces, no es BRAC. O sea, vienen configurados en grados BAC. Entonces, eso nos ayuda mucho a disipar a veces lo que pudiera ser de diferencia en temas de aliento. Sin embargo, ya que el promotor y precursor de esta innovación es el capitán, pues creo que valdría la pena que sea el primero en jugar. Está apto usted hoy para venir al trabajo. Voy a decir lo que muchos dicen, me acabo de lavar los dientes. No, claro. Igual. En definitiva, la importancia que tiene este dispositivo, como pudieron ver, es que viene un lenguaje universal. O sea, toda persona que esté conduciendo en su momento entiende qué significa TR. Ahora, vamos ahí. Estás en el tráfico, ves que hay un alcoholímetro y dices, y la policía de tránsito que nos está tomando es muy guapa, ¿no? Y es un hombre y dice, bueno, espérame, déjame ponerme el spray para el aliento y todo. Y cuando llega, como casi todos los sprays tienen alcohol, ¿qué pasa acá? Bueno, eso lo que usted acaba de comentar es algo que es importante. Y los alcoholímetros tienen que venir ya configurados para evitar ese tema que técnicamente se conoce como alcohol residual, el aliento. Que muchas veces pudiera ser por un tipo de fermentación de algún alimento o algo por el estilo. Pero, sin embargo, son cuestiones que no duran, lo más complicado, más de 15 minutos. O sea, estar eliminado. Entonces, ahí si te pones tu spray, ya sabes que 15 minutos tienes que esperar. Entonces, en este caso, utilizaré algún tipo de desinfectante. En este caso. Es bastante fuerte, pero... Lo mató. Tardó mucho, pero realmente le echamos casi alcohol. Entonces, cuando veas el alcoholímetro, no te pongas el spray ni nada, porque entonces por gusto tienes que, vas a tener que esperar más o menos unos 15 minutos, ¿no? Sí. Aunque el tema del alcohol residual es muy rápido. Ok. Sin embargo, también pudiera suceder otra cosa, que tú eres el conductor que estuvo atrás del que dio. Positivo. No, no, no. Seguro que me va a arrojar positivo, porque al primero le dio, en este caso, positivo. Positivo. ¿Está? Entonces, ¿qué le pasaría al segundo conductor? ¿Habré venido y le he trabajado? Ah, sí. No deja, no deja. O sea, no deja. En automático lo que sucede es que su sistema que trae en sus dispositivos, hacen, ya, se resetean, expulsan todo tipo de gas. ¡Gracias!